Este es el momento en el que este transformador ubicado en el barrio Algarrobo se enciende en llamas. Según cuentan los habitantes, el dispositivo electrónico se incendió de manera repentina y causó minutos de incertidumbre y miedo en este sector de la ciudad. Sí, en horas de la noche de ayer se prendió un cable de energía, llamamos a la electrificadora, efectivamente vinieron los bomberos, nos colaboraron, pero resulta que los señores se montaron a trabajar al poste y a la hora se bajaron porque tenían que ir a hacer otra emergencia. Si ven que el daño se les demora, entonces no vamos a ir a otra parte y dejan a la comunidad toda la noche sin luz. Minutos después de haber llegado a los técnicos de la electrificadora al lugar de la emergencia, la comunidad mostró su enfado porque al parecer el caso no iba a ser atendido sino hasta el día de hoy. Nosotros necesitábamos el servicio de luz porque el zancudo y la calor, aquí no se puede estar uno sin energía por los niños, por los ancianos. Y nos fuimos a, porque ellos supuestamente tenían una emergencia en las parrillas, por los lados de las parrillas y nos fuimos cuatro personas de la comunidad a mirar si era verdad porque lo que nosotros pensamos era que ya se iban a ir y obviamente nos iban a dejar el trabajo botado y si efectivamente ya no había nada. Les tocó regresarse porque nosotros a la pata de la camioneta y se montaron otra vez y resulta que empezaron a roñar, a roñar y se largó a llover y hasta esta mañana nos pusieron el servicio de energía. La electrificadora de Santander ya realizó los respectivos mantenimientos a este transformador y al cableado que se vio afectado y a esta hora se cuenta con la normalidad del servicio.